Bueno, y llegamos a la tercera parte. Abróchense los cinturones que ahora viene lo bueno. Ahora viene la parte más, más, más importante, la parte más emocionante. Como siempre, lo mejor se reserva para el final y traemos a 2 pesos pesados, súper mega pesados. Yo me toca presentar al primero. El primero es una persona que es empresario, es padre de familia, es una persona, como aquí decimos en España, cabezona. Yo no sé cómo se diga allá en Colombia o por México, pero cabezón es una persona que voy a hacer esto por aquí, pum. No, por aquí no. ¿Cómo puedo hacer lo mejor? Pum. No, voy a hacer lo mejor por aquí, pum. ¿Cómo puedo hacer lo mejor? Una persona que sigue y sigue y sigue y prueba y prueba y cómo lo puedo hacer mejor y cómo puedo llegar ahí. Se propuso llegar a ser el primer presidente de España. El presidente es esa persona que llega a la escalerita número 7. Ahí. Se propuso llegar a ir el primero. Pero, oye, que es el primero y es el único que ha llegado en España a ser presidente de esta compañía. Él es así. Él es perseverante. Él lo único que le importa es hacer las cosas lo mejor posible para ayudar al máximo número de personas. Y ese es él. Lo vais a conocer. Habla rápido, tiene fuerza, tiene energía. Él es Jesús Lamberto Calvo. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy feliz de compartir con vosotros este espacio de tiempo. La verdad que son 3 horas que se están pasando súper rápido. Y, bueno, lo primero que quiero felicitaros es a todos mis compañeros que han estado antes que yo para poder explicaros realmente la oportunidad y para que entendáis igual con un poco más fuerza todo lo que tenemos en estos momentos ahora para todos vosotros. ¿Vale? Bueno, pues mi nombre es Jesús Lamberto y tengo la suerte de compartir esta última tercera parte y disfrutar de todo lo que han hecho mis compañeros. En la primera parte sí que creo que es importante que entendáis lo que es MyWord y qué herramienta estamos utilizando nosotros, ¿vale? MyWord es una herramienta poderosísima para el consumidor que compre más barato, para que las empresas nos podamos ayudar unas con otras y podamos compartir clientes y poder generar un sistema fantástico para que nuestras empresas se sobrevivan, incluso para esta situación que estamos haciendo ahora. Y la Iconet es la parte, lo ha explicado maravillosamente también Andrea y Ricardo, la parte en la que se pueden generar ingresos activos generando un network increíble también a nivel mundial, como habéis podido ver también los testimonios, incluso también beneficiarnos de lo que la propia empresa MyWord está creando para nosotros. Entonces, es impresionante esa herramienta. Evidentemente, las personas que lo habéis escuchado por primera vez, es demasiado contenido, con lo cual contactar con la persona que os ha mandado el link para este evento online y ellos os explicarán perfectamente qué es lo que realmente podéis hacer con ello a medida, ¿vale? Para comprar, para vender como empresa o para construir un network con nosotros. Bien, esto es un evento espectacular porque nunca en la historia lo hemos hecho. Creo que es algo que nos sentimos muy orgullosos, lo han mencionado muy bien, Noelia, al principio, pero creo que lo quiero recalcar. En la mayoría de los países del mundo no hay una colaboración entre las personas de más éxito de un país. Nosotros aquí, las personas de más éxito de un país, que no ganamos del beneficio del otro, pero sí nos ayudamos porque tenemos unos valores personales importantes y aquí estamos 4 equipos que vienen de diferentes sitios de todo el mundo y venimos 4 equipos y estamos trabajando conjuntamente y hemos creado este evento especialmente para todos los que estáis aquí. Entonces, estamos muy orgullosos también de haber conseguido generar esa maravilla de unión, de colaboración y eso os puedo asegurar que en la mayoría de los países del mundo no ocurre. Hay muchos egos, hay discusiones, es difícil llegar a un acuerdo a veces como se quiere presentar un modelo de negocio y aquí lo hemos hecho entre todos. O sea, que con lo cual estoy feliz y de haber compartido todo este evento con todos vosotros. Bien, en la primera parte hemos visto qué es My Work, ¿no? La segunda parte, lo que hemos visto es para qué nos sirve. También lo ha explicado Noelia muy bien y luego hemos tenido 2 testimonios fantásticos de Jerry Schbacker, que para mí es una de las personas más éxito que tiene un negocio a nivel mundial, ha creado un network a nivel mundial. Y luego también de Franz Rudolf Frieden, que es una pena que no la hayamos podido ver en vivo con la cámara, pero bueno, son cosas del directo. Y esos 2 testimonios, un 8.1 dentro de esa escalerita que estábamos hablando, esa escalerita hemos visto que un nivel 8 puede estar ganando unos 100.000 euros al mes. Un 8.1 puede llegar a ganar unos 300.000 euros mensuales. Estamos hablando de que este negocio, este negocio con My Work, las posibilidades son inmensas para nosotros y para nuestras familias. Y muchas veces queremos conseguir un negocio en 6 meses, en 3 meses. Eso no pasa en la empresa tradicional y tampoco pasa en el network marketing. Andrea lo ha dicho maravillosamente y me encanta escucharla siempre porque habla de network, ¿no? Y la palabra work es como que hay gente que dice network marketing, ¿vale? Ya he entendido lo que es. Y yo suelo hacer alguna broma de que hay muchas personas a veces que lo leen demasiado rápido y en lugar de leer network, que es net, red, work, trabajo, en lugar de network, lee lotería y piensa que hacer este negocio le va a tocar el cielo, le va a llegar el dinero. Pues no, hay que trabajar y mucho. La gran diferencia en el sector tradicional es que tú tienes que estar siempre, siempre, siempre vendiendo. Y cuando tú construyes un network, pasan 2 cosas maravillosas. La primera es que acabas encontrando gente, primero, acabas encontrándote a ti mismo, acabas viendo quién tú eres, sacas lo mejor de ti mismo hasta convertirte en una persona mejor de lo que tú eras para poder gestionar personas, ayudarles, crear y desarrollarte personalmente. Y, además, una vez que tú has crecido personalmente y has ayudado a miles de personas, construyes un network que funciona sin ti. Y, entonces, cuando eres dueño del tiempo, eres dueño de tu vida. Y esto os voy a contar rápidamente en un par de minutos por qué realmente yo tomé esa decisión de vida. Yo venimos de una familia promotora y constructora. Nos ha ido bastante bien la vida, pero yo tuve, he montado varias empresas. En el año 2011 tuve un accidente con el coche, volviendo de un viaje de negocios también de Madrid. Y el coche dio vueltas de campana, pegó contra un árbol cortado. Y pegó contra la puerta trasera izquierda. Y se metió el árbol, más o menos esto, dentro del coche. Y la Guardia Civil me dijo que si... Bueno, el coche dio vueltas de campana hasta que se quedó boca abajo. Y cuando vino la policía, gracias a Dios, yo salí ileso. Era Viernes Santo, 22 de abril del 2011. Y yo me llamo Jesús. Entonces, dije, mira, pues todavía no es tu momento. Y entonces, bueno, la Guardia Civil me dijo que si hubiera pegado 50 centímetros más adelante el árbol, me hubiera partido en dos. Entonces, en esos momentos me di cuenta que yo tengo la suerte de que no me pongo enfermo nunca desde los 5 años. Me cuido mucho la salud. Y luego me di cuenta que aún así, por mucho que te cuides, en un momento puedes irte al otro lado y dejar un problema a tu familia. Yo tengo dos hijos y entonces decidí que yo tenía que encontrar algo que construido una vez me genera ingresos pasivos. Yo me dedico al mundo inmobiliario y entonces, bueno, pues decidí que ya tenía algunas cosas, pero tenía que encontrar otras fuentes de ingreso. Y apareció esta oportunidad. Y no la entendí. Y me tuve que hacer 1.200 kilómetros para escucharla porque me tuve que bajar hasta Valencia para escucharla. No tuve una presentación online, no tuve esa oportunidad. Y además, me tocó desarrollarlo sin alguien que me ayudara. Pero aún así, yo tenía, como decía Andrea, esa intuición. Algo me decía que esto era más grande. Tenía sentido, funcionaba en otros países. Yo, era en el año 2011, pero esta empresa nació en el año 2003. Jarry Sebacker empezó en octubre del 2007. Para mí es uno de los grandes presidentes de esta compañía a nivel mundial. Me encanta escucharlo. Tiene una fuerza y una energía que a mí me ha hecho llorar en el escenario del corazón tan grande que tiene. Y Jarry Sebacker tiene esa energía, pero lleva desde el año 2007. Le ha costado montar un negocio para poder ganar, generar 300.000 euros cuando llega a 8.1. le ha costado 13 años de su vida. Y Franz Rudolf Freigen empezó, siendo el número 50, empezó en el año 2003. Bien, pero ¿cuántos años llevamos trabajando? Yo llevo muchos más años que 13 años trabajando. Entonces, muchas veces dicen, joder, ¿a cuánto tiempo hay que invertir? Bueno, ellos han invertido para ganar 300.000, pues han invertido 13 años o 17 años en el caso de Franz. Bueno, pero también hay otras personas que consiguen, no hace falta llegar a esos resultados tan grandes para tener éxito. Bien, bueno, pues yo en el año 2011 empecé, probé. He probado de todo, soy el mejor del mundo en una cosa, en hacer todo mal. Porque yo no tenía patrocinador, yo no sabía lo que había que hacer. Y al final, después, nos hemos formado, como decía también André en las presentaciones, hemos hablado de Eric Worre. Me fui a Estados Unidos, me formé. Y después de varios años hemos conseguido llegar a tener unos resultados fantásticos. Y todas las personas que están aquí son niveles 5, son niveles 6, son gente fantástica. Yo he conseguido llegar a nivel 7 por todo el trabajo maravilloso que hemos hecho en el equipo los últimos 3, 4 años principalmente. Entonces, para mí es un honor estar en esta posición y en esta parte del evento porque ahora me toca hacer, presentar a la persona que quizás hace unos años ni me imaginaba que iba a tener la suerte de poder presentarlo yo. Ni tener la suerte ni tan siquiera de poder hablar con él. Porque para mucha gente es el sueño de estar con tu ídolo, ¿no? Con Fernando Alonso, o con Steve Jobs, o con Michael Jordan, no sé cuál es tu ídolo. Pero para mí los ídolos no solamente son la gente que tiene éxito en una cosa, sino la gente que está cambiando el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora, la suerte? Fijaros en una cosa, quiero llevaros a una parte importante. En la primera parte que se ha explicado es qué herramienta tenemos, ¿vale? Esa es una herramienta, no la he entendido muy bien, pero ¿tiene sentido que todo el mundo gana? ¿Alguien ha creado la idea de que todo el mundo gana? El que consume, consume más barato para siempre. Gracias, en todo el mundo. Y tiene puntos y tiene cashback y es genial. Las empresas nos estamos ayudando unas con otras y es un sistema para empresas perfecto. Un colaborador a éxito perfecto. ¡Joder, qué bien! Y los Lyconet somos la posibilidad de que teniendo empresa o sin tener empresa, podemos beneficiarnos ayudando a nuestros clientes y ayudando a otras empresas. Es fantástico. Esto es un catálogo de posibilidades y cada uno puede decidir dentro de ese bufé de oportunidades cuál es lo que más le va hacia él, ¿bien? Pero, y ahora hemos visto también incluso la segunda parte que hay gente que puede ganar 300.000 euros e incluso más. Y bien, y es maravilloso. Y ya hay miles de personas que están utilizando y ganando y viviendo ya de esto. Pero hay otra pregunta que se me ocurre. Bien, ¿quién tuvo la idea? O sea, ¿quién de la nada en el año 2003, cuando no había ni tecnología, ni se firmó ningún acuerdo, y ahora tenemos acuerdos con MotoGP, con Fórmula 1, con el Inter de Milán, la tecnología más increíble para empresas, la tecnología última para consumidores, y unas herramientas para los Lycones geniales. Hay alguien que tuvo en el año, hace 17 años tuvo la idea y no sé cómo ha llegado a montar un imperio, el Imperio My World. Yo le llamo el imperio, perdonadme, es un adjetivo que le he puesto yo, esto no es de, está preparado, pero permíteme, ¿por qué? Porque tiene más de 140 empresas y está cambiando el mundo, está creando fundaciones, está haciendo millones de cosas. Pero a mí la pregunta que vamos a ver ahora es, ¿quieres ver el futuro? ¿Te gustaría ver el futuro? Vale, esa persona hace 13 años, hace 17 años, tuvo una visión, la pudo ejecutar, convenció a personas, le acompañaron como Franz y luego en el año 2007 Jerry y otras muchas personas y ya que empezamos más tarde, ya hay un network de 15 millones de personas ya en todo el mundo, pero esto va a llegar a 1.000 millones de personas dentro del año 2030 y a 100 millones de personas en el año 2025. Y ahora es el momento que con 15 millones de personas quedan 985 millones de personas por repartir y todo lo que ayudemos nosotros a 985 millones de personas, vamos a poder ayudarles y ayudándoles vamos a poder generar un network para nosotros y nuestras familias. Porque lo único que pierde es el que no está usando una parte de MyWare, aunque sea como consumidor, porque vas a pagar más por lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver el futuro? A mí me hubiera encantado escuchar a esa persona en el año 2003, porque me hubiera podido presentar lo que ve para los próximos 17 años antes de llegar a este punto. Y nadie mejor que esa persona, absolutamente nadie mejor que esa persona, nos puede explicar qué es lo que va a pasar en los próximos años. El visionario, el fundador, el loco, porque el loco, yo conozco su historia y es una locura. Nadie le creía, pero ahora todo el mundo quiere ser amigo suyo. Es normal, es el Steve Jobs de las compras. Nadie en la vida se ha imaginado poder estar con esa persona. Es un loco. Yo creo que no tiene pelo en la cabeza porque lo arde. Tiene tantas ideas que el pelo se le funde conforme se levanta la mañana. Y os voy a presentar con todo mi cariño, con mi mayor admiración, con mi mayor respeto a la persona, que gracias a él estamos cambiando la vida, las nuestras y las de miles de personas. Imaginaros lo que vais a poder ver en el futuro. Os presento a Hubert Freider. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¡Uy, yo! ¡Hola! Hola a todos, gracias por haberme invitado a la llamada. Hola, Daniel. Hola, Hubert. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que todos estén saludos a casa, especialmente en momentos como estos. Bueno, espero lo primero de todo, que estéis todos bien de salud en estos tiempos, en casa. En los últimos dos meses, tuvimos una situación muy extraña en nuestra vida. Bueno, en los últimos dos meses hemos tenido una situación muy extraña en nuestra vida. Pero bueno, hemos aprendido muchas cosas. Ahora somos mucho más agradecidos por la vida que teníamos antes. Y la gente adecuada siempre está pensando de forma positiva. Así que nosotros estamos transmitiendo esa energía positiva. Así que hemos preparado en los últimos dos meses muchas cosas chulas para el futuro. Y vais a estar muy sorprendidos porque esto va a hacer crecer vuestro negocio como el diablo. Pero bueno, antes de empezar vamos a hacer un pequeño sumario, ¿vale? Un resumen de quiénes somos nosotros. Porque bueno, habéis escuchado mucho acerca de nuestro negocio hoy y quiero presentarme un poquito. Bueno, quiero presentar sobre todo a la compañía. Lo primero, Likonet es una compañía de network marketing. Y tenemos un objetivo muy claro. Queremos ser los números uno en la industria del network marketing. Actualmente estamos dentro de las 20 primeras en el mundo. Y por supuesto, en tres años queremos ser ya los números uno. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Porque nosotros estamos funcionando con el consumo diario. Y este es el mercado más grande que existe en el planeta. Si miras otros networks, están teniendo diferentes clases de productos, que son buenos productos, pero claro, no todo. Y nosotros tenemos un mercado ilimitado alrededor de todo el mundo. Vamos a ser, de hecho, el primer network en toda Europa que va a llegar al número uno. Y del otro lado tenemos nuestro grupo de compañías de MyWorld. Actualmente son 140 compañías en este ecosistema. Y en el corazón de todo eso está el programa de Cashback World. Esto es lo básico para vuestro negocio. Y el negocio es muy fácil y sencillo. Tú construyes tu propio sistema de fidelización y haces que los consumidores estén contentos. Y nosotros queremos apoyarte con eso. Tenemos para el próximo año y para el futuro, objetivos muy claros. El primer objetivo, claro, es aumentar el volumen de consumo en 100 veces. Y el segundo objetivo es hacer que Lyconet sea muy fácil y rápido. Pero, bueno, vamos a empezar con esta primera parte. ¿Cómo podemos incrementar el volumen de consumo en esa cantidad? En la segunda parte del año vamos a publicar una página web completamente nueva para Cashback World. Lo que va a hacer que las compras para ti y tus clientes sea un paraíso. Pero bueno, no solo tú y tus consumidores podéis utilizar esta plataforma, sino que también las pymes y las cooperaciones deportivas también pueden utilizarlo. Y, por supuesto, you know, I like Spain because I lived a long time in Mallorca. This is not really Spain, but I love it. Y, por supuesto, me gusta mucho España porque he estado viviendo en Mallorca. Dice que eso no es realmente España. Sí, pero me encanta. Mucho alemán. Because I love you so much, I want to give you a preview how this website will look like. Y, bueno, esta vez, porque obviamente os aprecio muchísimo, quiero daros un vistazo previo, ¿vale? Un anticipo de lo que esta web, cómo se va a ver, lo que se va a aparecer. Y, bueno, por supuesto, sois uno de los primeros grupos que lo vais a ver. Sí. Ok. Esto es solo una versión draft, así que no veáis los números. Esto es solo gráficos. Bueno, esto solo es una versión previa, ¿vale? Está en construcción, así que no os fijéis mucho en los números. Simplemente son, pues eso, gráficos. Ok. Let's check it out. We share the screen. Así que vamos a compartir esta pantalla. So. And we jump over here. David, do you see the screen? No, I don't see the screen. You don't see the screen. Ok. Now I see the screen. Now it's ok. Wait, wait. Hack. Now. Ok, perfect. Perfect. So, this is the draft of the Cashback World platform. Así que esta es una visión de la plataforma de Cashback World. We're building up a very simple menu that the people find everything with one click. Así que estamos construyendo un menú súper simple para que la gente encuentre cualquier cosa con un solo click. In the main, on the main, there is a big banner. We can use one banner, a video, or more banners in a carousel. Bueno, ahí en la parte principal podéis ver que hay un banner grande, principal, donde podemos colocar videos o productos o lo que queramos. And then we have five different offers or maybe two to one or a big one. We can modify that. Bueno, y abajo ya veis que tenemos cinco diferentes tipos de ofertas, pero podemos cambiar. Pueden ser tres, dos, o podemos colocar cualquier otra cosa. Important is also that in the first selection, if the people go to the website, they will find only online shops. Lo importante es que la gente, nada más que entre dentro de la página web, pueda encontrar directamente solo tiendas online. Así que si la gente quiere echar un vistazo a lo que hay en su zona de forma local, pues simplemente tiene que hacer un clic y puede pasar a otra pantalla donde ve lo que hay en su zona. Yeah, but it makes it more easy for the customer to find everything online because you are online right now and you want to see online products. Pero bueno, lo hace mucho más sencillo para el consumidor ver lo que hay online porque obviamente quien lo mire está online y está buscando productos online. So then you will see products from myworld.com, from the marketplace and from our online partners. Así que después bajas un poquito más y puedes ver productos de el marketplace, de la plataforma de myworld.com y de nuestros socios. And now comes the super cool part. Y ahora viene la parte super chula. As you know, we have more than 5.000 online stores. Como sabéis, tenemos más de... How many, Hewitt? More than 5.000 partners online. Tenemos más de 5.000 cooperadores online. And by the end of the year, we're bringing all the products from our online partners into our database. Y a final de año vamos a incorporar todos esos productos de nuestras colaboradores dentro de nuestra base de datos. And we're talking about around 75.000.000 products. Y estamos hablando ni más ni menos que de 75.000.000 de productos. Es decir, que vais a encontrar en Cashback World absolutamente cualquier cosa que necesitéis. And even better, you can choose this product from different merchants because better price, better cashback, whatever. Es más, o sea, vais a poder seleccionar el mismo producto de diferentes empresas porque obviamente vais a ver el mejor precio o el mejor cashback. And the same products you will see also on myworld.com at the marketplace. Y los mismos productos los vais a ver también en myworld.com en el marketplace. And this marketplace will be available for the whole, for whole Europe by the end of the year. Y este marketplace va a estar disponible para toda Europa a final de año. We're starting with global.myworld.com. Estamos empezando con global.myworld.com. And in that you can search for the products and you buy it through Italy, you buy it through Germany, you buy it from Austria. So crossover shopping online. Y a partir de ahí podéis buscar los productos y podéis comprar a través de Italia, a través de Austria, lo que sea, pero podemos comprar cualquier cosa online. Super cool. But there is more. There is also our own travel business, our travel world involved. Bueno, esto está muy chulo, pero también tenemos nuestro propio negocio de viajes involucrado. In the last one and a half year, we've built up our own travel platform. Así que en el último año y medio hemos estado construyendo nuestro propio, en nuestra propia plataforma de viajes. It was planned to start right now, but now it's Corona. Nobody wants to go somewhere. Bueno, teníamos pensado arrancarlo ahora, pero obviamente está el Corona, así que no es la situación. So we're starting now in October. I think so. Así que supongo que empezaremos más o menos en octubre. The great thing is, in the moment we have 250.000 hotels in the platform. Y, bueno, una cosa buena es que ahora mismo tenemos más de 250.000 hoteles dentro de la plataforma. And by the end of the year, it will be nearly one million hotels. Y, bueno, antes de final de año serán casi seguramente un millón de hoteles. Yeah, and in the meantime we're working on the flight connection that you can also book the flights there. Y, bueno, lo que estamos trabajando ahora también son en las conexiones de los vuelos, que también podamos comprar aquí los vuelos. So, by the middle of the next year, this will be the same portfolio as Booking.com or other big ones. Así que para mitad del año que viene, esto va a estar al mismo nivel, el mismo portfolio que Booking.com y este tipo de plataformas. And as you know, this is a huge business travel. It's a billion-dollar industry. Y, como sabéis, pues es un negocio grandísimo el tema de los viajes. Es una industria millonaria. And if you know what an enterprise program is, this is a part of the enterprise. Y, bueno, si habéis comprendido bien lo que es nuestro enterprise program, pues esto obviamente es parte del enterprise program. Only the travel world can create points like hell. Solo este negocio, the travel world, puede generar puntos increíbles. Increíble. Also, it's all a part of the event world, the tickets. Luego también tenemos nuestro event world para todo el tema de eventos y compra de entradas y tickets. So people can buy the tickets with cashback or you can create your own events. Así que la gente puede comprar sus entradas con cashback o también se pueden crear nuestros propios eventos. A little bit of advertising, storytelling. Bueno, un poquito de publicidad ahí también y de historias. Y, bueno, y aquí todos los códigos de los vales para compras online y poder aprovechar los deals con los shopping points. And the big focus we do on the shopping point rewards. Y nos vamos a enfocar ahora muy fuertemente en los beneficios de los shopping points. Our goal is that the customer using their points every time. Nuestro objetivo es que el consumidor esté utilizando sus puntos siempre que compre. Because there are a lot of cashback programs in the market. Porque, bueno, ya vemos cada vez más programas de cashback en el mercado. And a lot of point programs. Y muchos programas de puntos. But both together just we have. Sí, pero los dos juntos solo los tenemos nosotros. But we have to talk about the shopping points for the customers. Y, claro, tenemos que hablarle acerca de los shopping points a los consumidores. You have to do more and more marketing with that. Tenemos todos que hacer mucho más marketing de todo eso. This is why we're building our own reward store with a lot of product deals for the customers. Por eso estamos construyendo una propia, bueno, como tienda con los beneficios para los consumidores de los shopping points nada más. Pero, bueno, va a haber todavía mucho más. O sea, que el consumidor va a poder también utilizar esos beneficios de shopping points para viajar, para las entradas y mucho más. Por ejemplo, they want to travel somewhere and there is an offer for shopping point deals so they can reduce the price with that, with the points. That's great. Así que ya sabéis, si alguien quiere viajar a algún sitio, pues obviamente puede utilizar un shopping point o varios shopping points y reducir el precio de su viaje. Y, bueno, no solo eso, sino que también puedes comprar un árbol para la fundación de Greenfinity, para la Child and Family y apoyar también a estas fundaciones con todo eso, lo cual está muy chulo. Y para ti también, como un Lyconet marketer, tienes la oportunidad de utilizar además los marketing vouchers, los M vouchers, para todo esto y obtener mejores precios. Esto es realmente una gran, gran cosa y vamos a hablar mucho en el mercado, lo que los clientes han hecho con sus puntos. Esto es realmente algo muy bueno y vamos a hablar mucho acerca de lo que los consumidores pueden hacer con los puntos. Porque un consumidor quizá tenga, por ejemplo, mil shopping points en su cartera. Y, bueno, pues la media en el último mes a lo mejor ha sido cinco o seis euros de descuento por cada shopping point. Eso significa que el consumidor tiene 500 o 600 euros en su cartera y realmente ni lo sabe. Así que lo que vamos a hacer es que él pueda recibir esas ofertas de puntos y sepa cómo utilizarlos y beneficiarse. Así que todo esto que vosotros estáis viendo ahora, también nuestras empresas, nuestras pymes también van a recibir o van a tener la oportunidad de usarlo. En su propia plataforma White Label. ¿Habéis visto lo que hemos hecho con MotoGP y otras cooperaciones con el concepto de White Label? Esto es lo que vamos a ofrecer también al final del año para las pequeñas y medianas empresas. Así que, bueno, pues por ejemplo, puede haber en este caso, si es un restaurante, el logo puede estar en la parte izquierda de ese propio restaurante. Ellos pueden elegir los colores y pueden, obviamente, poner los banners de sus propias ofertas y sus propias condiciones a su elección. Pero, bueno, si ellos lo eligen, también pueden tener los banners del propio Cashback World, etcétera, y a la propia compañía. Y luego pueden decirle a los clientes, hey, cheque out our loyalty program, our cashback program, on the website. Así que van a poder decirles a los consumidores, oye, echa un vistazo a nuestro programa de fidelización en nuestra página web. Y van a tener ahí 75 millones de productos. Y viajes, y entradas, y todo. Y, bueno, obviamente, adicionalmente a todo eso van a tener su material de marketing, sus flyers y sus tarjetas en el restaurante. Y su propia aplicación, su propia app, por supuesto. Y su propia aplicación también, claro. Esto va a ser un concepto alucinante. Para nosotros, esto significa también que nuestros productos, como empresarios, se van a ver también en muchísimas otras páginas web. Y lo mismo va a ser posible también para clubes deportivos más pequeños. Porque todo el mundo conocemos, porque todo el mundo conocemos clubes deportivos o asociaciones deportivas en nuestra zona. Y bueno, actualmente no tenemos la solución exacta para ellos, pero cuando esto esté preparado, esta va a ser la solución para ellos. Porque tú lo que puedes hacer es registrarles y darles una plataforma completa preparada con su marca. Y además, vamos a daros un concepto de cómo estos clubes deportivos también pueden venderle esto a sus patrocinadores, a sus sponsors. Porque, obviamente, esta plataforma cuesta dinero, ¿eso está claro? Así que eso no lo deberíais de pagar vosotros ni nosotros tampoco. Así que todos los clubes tienen en su zona algunos sponsors. Los sponsors van a ser quienes cubran los costes para esto. Y sabéis que hay miles de clubes de fútbol pequeños o de cualquier otra cosa. Y, por supuesto, en España ya sabéis que tenéis mucho. Pero para ti, como marketer del Iconet, este programa de White Label también es posible. En los últimos 3 o 4 meses, he creado mi propia página web. Y el problema es que después de 3 o 4 meses, esto ya está obsoleto. ¿Por qué alguien debería volver a entrar dentro de esta página web si ya está fuera de onda? En nuestro concepto, va a existir lo mismo que estáis viendo ahora. Así que vais a tener vuestro propio nombre en la parte izquierda en lugar de Cashback World. Y podéis elegir vuestros colores, vuestro banner, personalizarlo. Podéis poner vuestra foto ahí en la parte grande de la pantalla. Y bueno, obviamente, en todo ese carrusel de opciones que tenéis abajo, también podéis colocar cosas del Iconet, de My World o lo que vosotros elijáis. Y eso está muy bien, porque entonces siempre algo está ocurriendo en vuestra página web. Así que podéis, por ejemplo, hacer una publicación en redes sociales y decir, oye, echa un vistazo a mi página web, tengo nuevos vales de descuentos para ti. Y, claro, la gente va a poder echar un vistazo a qué es lo que tú has comprado también las últimas veces. Y este concepto es realmente potente porque miles de marketers van a tener su propia web. Y, bueno, esto va a ser posible con vuestro propio dominio, ¿no? Como el mío, que es hubertfreidel.com. Esto es realmente, realmente genial. Esto es realmente algo muy grande. Eso son ahora mismo imágenes de pega por el momento. Deals. Y, bueno, estamos trabajando para que sea todo muy rápido, muy directo y sencillo. Y si están buscando también cooperaciones, que puedan buscar directamente qué cooperaciones hay en ese país. Y, bueno, vais a tener vuestro perfil ahí arriba a la derecha, que lo vais a ver todo inmediatamente. Así que yo creo que este es un gran concepto porque todas nuestras páginas web van a tener la misma estructura de trabajo en el futuro. Y, bueno, en este caso, obviamente, para vosotros lo que vais a ver primero son las cosas relacionadas con Likonet, con los eventos, etc. But all these product elements will be involved. Pero también todos estos elementos de productos también los vais a tener incluidos. So, I go back. Stop to share my screen. A ver si puedo dejar de compartir. OK, fine. Good. So, also, Likonet will get the same page. And also, if you are locked in in your dashboard, you will see products there. Así que, obviamente, como he dicho, también vais a tener la misma web con Likonet. Y si estáis dentro de vuestra oficina virtual, pues también vais a tener opciones ahí dentro. But I want to give you one more super special what is coming by the end of the year. Pero quiero daros una cosa más super especial de lo que va a llegar antes del final de año. We call it product direct marketing. Bueno, nosotros lo llamamos el marketing directo de productos. Yeah. And just with one click, you can earn money. Y solo con un click podéis ganar dinero. And I know you like that. Y yo sé que eso os gusta. And if you have a big organization, this does mean a lot of sales. Y si tenéis una gran organización, obviamente, esto significa muchas, muchas webs. Let's make an example how this works. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona esto. You will get on your mobile devices product offers. Vais a tener en vuestros dispositivos móviles ofertas de productos. For example, a barbecue grill for 99 euros. Por ejemplo, una barbacoa, un aparato de barbacoa por 99 euros. Special price for the customer, minus 20%, 79 for the customer. Precio especial para el consumidor, menos 20%, son 79 euros para el consumidor. And just with one click, you share it with all your customers and social media followers, if you want. Y solo con un click, lo vais a poder compartir con todos vuestros consumidores y todos vuestros seguidores de redes sociales. And for each sold item, you got, for example, 10 euros and shopping points extra. Y por ejemplo, por cada artículo que se haya vendido, vais a obtener 10 euros y shopping points. Cashback y shopping points. Yeah, and if you have a big customer group, group of customers and a lot of social media followers, you will sell a lot. Y obviamente, si tienes un gran grupo de consumidores y muchos seguidores en tus redes sociales, pues vais a vender mucho. Can you imagine what does this mean in your network if everybody do this? ¿Os hacéis una idea de lo que puede significar en tu red si todo el mundo repite esto y lo hace? We will cover the world with product marketing. Vamos a cubrir el mundo con el marketing de productos. This will be really, really great and strong. Esto va a ser realmente grande y muy fuerte. So, what else can you expect related to your business, to Likonet? Así que, bueno, ¿qué más podéis esperar en relación a vuestro negocio y a Likonet? As I told you at the beginning, we want to make the business easier and faster. Como os he dicho al principio, queremos hacer el negocio más rápido y más sencillo. So, that we will create online if the people log in first time, a clear onboarding strategy. Así que, vamos a crear por primera vez una estructura online para que registrarse, ¿vale? Como Likonet Marketer sea directo y fácil. And we automize all the procedures. Y que todos los procedimientos estén automatizados. Because I don't want that the people have to call the office. Porque yo no quiero que la gente tenga que estar llamando tanto a la oficina. Because we don't want to steal your time. Y, obviamente, tampoco queremos robar vuestro tiempo. If the system is built right, you can fix everything alone. Si el sistema ha sido preparado, vais a poder hacerlo todo a solas. Simple and easy. That's the clear goal. Sencillo y fácil. Ese es el objetivo, claro. And, of course, we will also expand in other countries. Y, obviamente, claro, también nos vamos a expandir en otros países. In the moment, we're preparing for new countries. Actualmente, nos estamos preparando para nuevos países. Vietnam, Russia, Ukraine and Belarus. Vietnam, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Ukraine, Russia, Ukraine. And, if the coronavirus is over, then we fly in and open the company. Así que, si el coronavirus ha pasado, entonces iremos allí y abriremos la compañía. In the meantime, we're doing all the paperwork, the translations, the legal things that we are prepared for this market. Y, mientras tanto, mientras eso ocurre, estamos haciendo, pues, todo el trabajo documental, todas las traducciones y toda la infraestructura para que esté todo preparado para implantar. But there's also coming what we call the international registration. Pero también va a llegar lo que nosotros llamamos el registro internacional. This gives you the opportunity to start the business in markets where we have no subsidiary right now. Así que eso os va a dar la oportunidad de arrancar este negocio en mercados o en países donde todavía no hemos creado la oficina o la infraestructura. We selected nearly 60 new countries, 6-0, new countries, where we want to go. ¿Hemos seleccionado 6 o 60? 6-0, 6-60. Ojo, hemos seleccionado 60 nuevos países en los que queremos ya arrancar. Y, al final, tendremos más o menos 110 países cuando estemos preparados. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Va a haber una plataforma para negocio internacional? Y, en todos estos países, hemos creado ya una estructura, un portfolio online para que se pueda comprar. Y, luego, podrás empezar a construir un negocio online. Así que, vais a poder utilizar esto para construir vuestro negocio online allí. That's really cool. You're sitting from home and start to build a business in another country. Así que, esto está muy bien, porque estáis sentados en casa y podéis empezar a construir el negocio en otro país. You can sign in online customers and marketers. ¿Podéis registrar consumidores online y marketers? Y, basado en el retorno de la actividad en estos países, ¿Nosotros sabemos dónde debemos de arrancar la compañía o empezar con esto? ¿En qué países debemos empezar primero? Because, if the most traffic is in, I don't know, in Korea, then we go to South Korea. Así que, por ejemplo, si donde más movimiento hay es en Corea, pues nos vamos a Corea. Yeah. So, also, with that, you have the opportunity to build in 110 countries later on all over the world's business. Así que, con esto, vais a poder tener la oportunidad de construir vuestro negocio en todos estos 110 países. Finally, all together, it's just about three elements in your business. Finalmente, si lo juntamos todos, solo son tres elementos en vuestro negocio. The first is the Cashback World with the shopping community. La primera es Cashback World con su comunidad de compras. That's your core business. Eso es el negocio de corazón o central. The second element is Lyconet. This is your network. El segundo elemento es Lyconet, que esta es vuestra red, vuestro network. And the third one is My World with the incentives. Y el tercero es My World con los incentivos. And incentives are like Enterprise, Infinity Program, all these are incentives. Y los incentivos son, pues, la Enterprise Cloud, el Infinity Program y todas estas cosas que os permiten crecer. Because we are the only company who shares the success with their network. Porque somos la única compañía que compartimos nuestro éxito con su red. Normally, big companies do not share the success. Normalmente, las grandes compañías no comparten su éxito. We do it. Nosotros lo hacemos. Because we believe together we are strong. Porque nosotros verdaderamente creemos que juntos somos fuertes. As more we work together, as stronger we are, as bigger the business will be. Cuanto más trabajemos juntos, más fuertes vamos a ser y más grande va a ser el negocio. And today you heard about how you can get these incentives. Y hoy habéis escuchado en esta presentación de cómo podéis obtener esos incentivos. In special months, like this, in May. En meses especiales como este de Mayo. If you do a regular voucher order. Si haces un pedido de vales normal. You get for free extra these incentives for Enterprise. Vais a obtener gratis extra estos incentivos para el Enterprise Program. Lo que va a generar después para ti un volumen de compras adicional. This is an amazing program that really the active ones stay together and work together. Así que este es un programa impresionante para que toda la gente que está activa trabajen conjuntamente y estén unidos. If you are interested to really do together with us this business, then take the chance. Si realmente estás interesado en hacer con nosotros este negocio, no te lo pienses y toma esta oportunidad. Because this is the coolest business on the planet. Porque este es el negocio más chulo del planeta. Everything is prepared for you. Todo está preparado para ti. 17 years experience. 1,500 empleados trabajando para ti. But you don't have to pay them. Pero no los tenéis que pagar. I have to pay them. Les tengo que pagar yo. 49 países disponibles ahora mismo. 110 en el futuro próximo. Y, obviamente, el potencial de ser los números uno dentro de la industria del network marketing. Because we are here in Europe should be the number one in the network marketing industry. Porque nosotros estamos aquí en Europa y aquí es donde tenemos que ser los números unos dentro de la industria del network marketing. This is super sexy. Esto es super sexy. So, finally, what else will be happening by the end of the year? Bueno, finalmente, ¿qué más ocurrirá para finales de año? If this great creation on Cashback World with all the products is ready. Si toda esta creación que os he hablado de Cashback World con los productos está preparada. And, of course, these products will be also listed on myworld.com, of course. Y, obviamente, todos estos productos también estarán disponibles en myworld.com. Then the company starts for advertising to get new customers on board. Así que, después, la compañía va a empezar a anunciar, a hacer publicidad para que nuevos consumidores se unan. So, we are reducing the sponsorings. Así que, vamos a reducir todo el tema de sponsorización. And giving that budget into the online business. And for 1 million euros, for example, we can get 300.000 to 500.000 new customers. And they will be happy because they find all the products that they need. Y ellos, obviamente, estarán muy contentos porque van a encontrar todos los productos que necesitan. And get cashback and shopping points. Super cool. Y obtener cashback and shopping points. Super chulo. And this concept we will do non-stop. Million per million per million. Y este concepto lo vamos a hacer sin parar. Millón tras millón tras millón. Porque tenemos un objetivo muy, muy claro, que es incorporar a 100 millones de personas dentro del programa. Y esto, obviamente, es parte del programa Enterprise Program. Y eso es bueno para vosotros. Así que, depende de vosotros, ahora mismo, de ti, lo que hagas con esta información. But you have to do a decision. Pero tienes que tomar una decisión. Here is nothing for free. Aquí no hay nada que sea gratis. Here is nothing to win. No hay nada que ganar. Yeah. Here is an opportunity to build a strong and great future. Aquí lo que sí hay es una oportunidad de construir un gran futuro. If you really want to be successful, of course you have to work. Si realmente quieres tener éxito, por supuesto que tienes que trabajar. And you have to think right. Y tienes que pensar correctamente. Positive. Positivo. Because do not forget, where focus goes, energy flows. Y no os olvidéis, donde el foco va, la energía fluye. I wish you for your way all the best. Os deseo en vuestro camino todo lo mejor. Use the opportunity for the enterprise program in May now. Utilizar esta oportunidad para el enterprise program ahora en mayo. And I hope we see us soon in real time. In real life. Y espero que nos veamos pronto en vivo. And in the meantime, I wish you all the best. Y mientras tanto, pues os deseo todo lo mejor. Stay healthy and goodbye. Ciao, ciao. Manteneros sanos y ven, hasta luego. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Jesús. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Hubert. Thank you, Hubert. Muchas gracias, Daniel. Thank you very much. Muchas gracias. Bye. Ciao. Bueno, bueno, bueno. Os aseguro que esta información es pionera y, bueno, es nueva en todo el mundo. Nadie la conoce. La ha querido dar dentro de este evento que hemos hecho para España y toda Latinoamérica. Y, bueno, en principio, yo creo que estamos, yo volvería a empezar este evento otra vez de nuevo, porque la verdad es que lo hemos preparado con muchísimo cariño. Pero quiero hacer un pequeño resumen y lanzar un reto también a todas las personas que estéis viendo esto, porque sois muchas. En principio, hemos organizado este evento con todo nuestro cariño. No os podéis imaginar el esfuerzo que ha hecho. Voy a hablar un poco de eso. Pero el resumen es que hemos hecho como 3 partes, ¿vale? La primera parte es para hablar de My Work. Y, aunque no hayas entendido nada, no pasa nada, porque esto es mucho contenido. Te aseguro que necesitas un tiempo para entender un negocio y que no pasa nada. Simplemente que sepas que hay herramientas para consumidor, empresa y para LikeNet, donde puedes construir una vida nueva y donde puedes construir generación de ingresos pasivos, tanto de tu trabajo como de lo que la empresa está favoreciéndonos o ofreciéndonos. Eso es una oportunidad maravillosa para el que la quiera aceptar. En segundo lugar, ya hemos visto qué herramienta tenemos o qué hemos elegido, por lo menos nosotros, como la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque My Work es una oportunidad de ganar de todo sin vender nada. Es el único network del mundo, en mi opinión, que no hay que vender nada y en todo el resto de los network marketing funcionan maravillosamente, pero hay un producto o servicio. My Work es una idea como para mí es el network marketing 2.0. Está un paso por delante, en mi opinión, y sin ánimo de que nadie se moleste o que estoy desacreditando otras cosas. Pero nuestra opinión es ganar de todo sin vender nada. ¿Bien? Y entonces, ¿y ahí para qué me sirve? ¿Cómo puedo cambiar mi propia vida? Y ahí hemos hablado, ya ha estado Jerry Shevaker y ya ha estado Franz Rudolf Redegen, en la que nos ha explicado realmente las posibilidades que pueden hacer. ¿Estás dispuesto tú a invertir? ¿Cómo han invertido Jerry 13 años en este negocio y 17 años? Yo llevo 8 años. Estoy dispuesto a invertir 8 y 80, solamente por el desarrollo personal y la experiencia y lo maravilloso que es, y por supuesto también por las metas económicas que podemos llegar a tener, ¿no? Pero, y luego, lo último, lo más maravilloso, y ha sido una sorpresa para todos porque no sabíamos de lo que iba a hablar, es ¿quién creó esa idea? ¿Te imaginas que te hubiera dado alguien la oportunidad de ser dueño o socio de Apple hace 20 años o hace 17 años o de Facebook o de WhatsApp o de Microsoft o de cualquier empresa que tú quieras en el nivel mundial que te hubieran dado la oportunidad? Pero, ni tan siquiera aunque sea, hablar con él y que te dé una oportunidad hace 17 años. ¿Cómo sería tu vida hoy después de 17 años? ¿Y si ahora el dueño de esta empresa, después que ha creado de la nada y ha creado un imperio, te está hablando de lo que va a ocurrir en los próximos 17 años? No os podéis imaginar, no sois conscientes. La gente que llevamos un tiempo, yo creo que sí sentimos la suerte que tenemos de estar en este momento, ¿no? Entonces, yo creo también que es importante que estos momentos, a pesar de las desgracias que igual han pasado para muchas personas y no es para estar contento. Por eso yo creo que las mentes positivas, que es lo que dice Juber, hay que mirar sobre lo que se tiene, sobre lo que se puede hacer, sobre la oportunidad que se tiene en este momento y quizás este momento nos ha hecho reflexionar sobre nuestra vida de una manera sincera y honesta. Nadie nos va a engañar, estamos en nuestras casas, estamos trabajando. ¿Y entonces qué pasa? Que ya hacer algo nuevo ya no es una oportunidad, es una obligación para ti, para tu vida, para el resto de tu vida, para tu familia. Yo no sé lo que has entendido, pero lo que sí que creo que tienes que tener claro ya, si has estado aquí hasta estas 3 horas, es que esto sí realmente es una oportunidad. Y también el hacer algo nuevo es algo que da miedo, que da un poco vértigo, que no sabes si va a funcionar. Bien, os voy a contar una cosa de cómo hemos llegado a este evento. Nosotros no hemos hecho nunca un evento online. Este aquí es los 4 equipos, nos hemos vuelto, lo que no sabéis, el esfuerzo titánico que hemos hecho de incertidumbre, de miedo. Es mucho más fácil de tomar el paso, de decir, yo quiero trabajar con vosotros que hacer este evento online desde nuestras casas, organizándonos un equipo en diferentes países, coordinando a personas, diciendo, oye, ¿y a quién invitamos? ¿Y cómo lo montamos? Pero es que no podemos hacer. ¿Y quién coordina las presentaciones? ¿Y quién hace esto? ¿Y el PowerPoint? Hemos resuelto todos los obstáculos en menos de 2 semanas. Hemos hecho todo ya. ¿Y cómo vamos a invitar hoy? Vamos a tirar a lo grande. Estamos desde casa. Vamos a ver si podemos invitar a Franz, a Jerry y a Hoover, al dueño. Ya nos dirá que no. Y nos dijo que sí. Nos ha dicho que sí. Lo tenéis aquí. No os podéis imaginar lo que es eso. Entonces, hacer este evento ha sido algo espectacularmente difícil, nuevo. Y nos ha dado un poco de vértigo. Y yo algún día hasta he estado estresado porque digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos a dos días del evento y tenemos estos problemas. ¿Cómo lo resolvemos? Os pido disculpas a la gente que estáis aquí por algún pequeño fallo que hemos tenido. No somos realizadores de televisión. Pero ha salido bastante bien y por lo menos la idea creo que ha salido chula para todo el mundo. Y que lo hemos hecho con todo nuestro cariño, con toda nuestra pasión. Y hemos practicado y practicado, practicado y practicado hasta la secidad. ¿Bien? Y también, de parte de todo Lyconet España, de todos los equipos de España, quiero hacer un llamamiento y un agradecimiento de todos a Enrico Pisani, que es un nivel 8 de Italia, que es una persona maravillosa, que ha sido una persona que se ha involucrado. Lo bueno de Lyconet, lo bueno de este network y de otros muchos, pero en nosotros es que Lyconet es una familia. Somos gente que nos ayudamos. Yo ayudo a todo el resto de equipos y el resto de equipos nos ayudamos unos a otros. Y no ganamos nada con la ayuda, pero compartimos información, compartimos energía, compartimos ilusión y compartimos eventos. Y crecemos juntos. Y Enrico Pisani, que está en Italia, que es un nivel 8, que tiene 7 empresas, que está el tío que trabaja muchísimo, nos ha dedicado un tiempo y nos ha ayudado a que este evento... Entonces, Lyconet España, a Enrico Pisani, lo dijimos públicamente, te agradecemos mucho porque sin ti este evento quizás no hubiera sido una realidad como lo que ha sido. Entonces, también lo que sí que tienes que tener claro es que si tú quieres trabajar algo, tienes que hacer algo en tu vida, evidentemente, tienes que hacer 2 cosas. Yo te recomiendo. Primero, tienes que contactar ya con la persona que te ha mandado el link de este evento. Hay alguien que te ha mandado este link porque es un grupo privado y lo hemos hecho de esa manera con una intención. Por lo tanto, tienes que contactar con esa persona. ¿Bien? Porque yo tengo aquí un mensaje para enseñarte. ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? ¿De qué te sirve esto? ¿Has dedicado 3 horas de tu vida? Pero tendrás que pensar para qué hacer. No, tienes opciones. No, ya voy a verlo, voy a mirar, voy a tocar en internet, a ver qué encuentro. Perdona, pero nadie te va a presentar las cosas como lo has visto aquí. Los mejores de España, los mejores del mundo y el dueño único de esta empresa, el creador de todo el que ha llegado con los mayores acuerdos a nivel mundial y te está hablando de lo que va a ocurrir. No te imaginas lo que va a ocurrir a la velocidad que va a crecer esto en los próximos 17 años. En un año. Te está hablando de lo que va a hacer a final de año. Lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Y también te digo que cuando entras aquí, bien tengas equipo o bien tengas aquí, lo ha dicho Jerry Sebacker de una manera perfecta. No se puede decir ni más breve ni mejor, como lo ha dicho Jerry Sebacker. En mi opinión, tienes que decir, no inventes. Tú entras en un equipo de gente que lleva 5 años, 6 años, 2 años, pero tiene una experiencia abismal. Hazles caso. Y solamente hazles caso en todo porque te van a ahorrar. La diferencia es que si tú quieres inventar una sola cosa, va a ser como si tú vas andando o alguien que copia a alguien que ya tiene éxito, es como si va en nave. No puedes ir nunca tan rápido si no copias a alguien. La diferencia es que quieres ir andando o quieres ir en nave porque esta empresa, My World, no te va a esperar. La decisión está en juego tu vida. Está en juego que tú asumas la responsabilidad de hacer algo nuevo porque creo que este momento nos ha dejado a todos claro. Que da igual que tengas 5 o 6 empresas, igual las tienes que cerrar mañana. Igual pienses que tienes trabajo, igual no tienes trabajo mañana. Y entonces todo va a cambiar muy rápido. Hemos conseguido hacer un evento online todos desde casa. Hemos llegado a miles de personas y desde luego que es posible todo. Y también la suerte. Dices, ¿tú te imaginas cómo puede cambiar tu vida solo trabajando con los líderes que estamos aquí, que hemos montado este evento en la Econos de España? De la nada. ¿Te imaginas la suerte que puedas tener de trabajar con las personas que hemos creado este evento? Y que de alguna forma te vamos a ofrecer todo lo que nosotros hemos aprendido y los apoyos del dueño de esta empresa. Porque el dueño de esta empresa tampoco pierde el tiempo. Si está ayudándonos a España es porque realmente sabe que España y Latinoamérica somos 572 millones de hispanoparlantes. El mundo, todo lo que va a crecer en los próximos años es posiblemente que hable en español. Todo el desarrollo más rápido va a ser Asia, Latinoamérica y España. Tenemos esa oportunidad. ¿Tú quieres pertenecer y participar y beneficiarte en los próximos años? Yo te lanzo dos pequeños retos o preguntas. Imagínate cómo sería tu vida con la decisión que tomes hoy, dentro de 5 años. No pensemos, esto es como ha dicho Andrea muy bien, es un net work. Hay que trabajar, nada es gratis. Lo ha dicho Hoover también. No pensemos que esto es la lotería. Es la mejor oportunidad de tu vida. Jamás creo que vas a encontrar una oportunidad tan grande. Y tienes dos opciones hoy, antes de meterte en la cama. La primera opción es que puedes imaginar y dices, esto será un vendehumos, esto será una tontería, no sé qué. Bueno, puedes tomar esa decisión, está bien. Y dentro de 5 años ver lo que se ha convertido esta empresa. Y cuando tú digas, ¿en serio que yo a mitad de la puñetera pandemia tuve la oportunidad de ser socio de esta empresa y lo perdí? Por favor, no se lo cuentes nunca a tus hijos. Porque se van a arrepentir de que sea su padre o su madre casi. Porque, ¿en serio que tuviste la oportunidad de ser socio de My World y no lo aprovechaste? Te lo van a recordar todas las navidades, todos los cumpleaños. No lo hagas. Si lo vas a decir, vas a decir que no a esta oportunidad, no se lo cuentes a nadie. Y vas, pero sí, contigo mismo tienes que dormir todas las noches y creo que eso te va a pesar dentro de 5 años, de 3 años, de 1 año, o de 10 años, o dentro de 17 años. Pero el resto de tu vida pienso que nunca se te va a olvidar la oportunidad que tienes hoy aquí. O dos, la segunda opción, imagina cómo puede ser. Dices, mira, no sé si esto es verdad o no, pero aquí hay un montón de locos que han organizado un pitostio de mil pares. A nivel mundial se han juntado un montón de gente de diferentes países, hablan de diferentes idiomas y han montado un pitostio de mil pares. Y si se lo creen de verdad, mira, no sé si es verdad o no, pero por si acaso voy a entrar, voy a contactarla a ver si puedo saber más, porque sí que tengo que hacer algo. Eso lo tengo muy claro conmigo mismo. ¿Vale? Porque si tomas esa decisión, aunque sea solo por curiosidad, es posible que dentro de 5, 10 o 15 años seas tú el que estés hablando delante de una ponencia de miles de personas. Contando tu caso de real, de éxito, inspirando a miles de personas que todavía quieren conocer esta oportunidad. Ahora tú decides si te quieres meter a la cama sin tomar acción y simplemente dejándolo pasar como a quien ha visto un documental de National Geographic antes de dormir. O simplemente quieres tomar acción porque sabes que hoy necesitas tomar acción en tu vida, tomar la responsabilidad por ti y tu familia para poder hacer algo. Y antes de meterte a la cama, contacta con la persona que te mandó este link porque es tu vida, es tu futuro. Y hoy es la decisión que tomes hoy, es la que vas a pagar y la que vas a disfrutar o lo pagas. Es mucho más caro el precio de no hacer nada que el precio de hacer, aprender y perseverar durante 5 o 10 años. Y es ahí cuando te vas a recibir lo que tú te mereces. ¿Vale? Y es la oportunidad más grande que te puedas imaginar porque ahí vas a poder ganar dinero mientras duermes. Ahí vas a poder construir algo ayudando a otras personas. Y ahí vas a desarrollarte tú como persona. Y ahí dejas un legado para tu propia familia. Entonces, yo solo te digo la pregunta que tienes aquí debajo y ¿qué vas a hacer tú a partir de ahora? Ojalá también nos veamos en los siguientes eventos. Y te deseo lo mejor, estéis donde estéis, porque desde luego que lo hemos preparado con todo nuestro cariño. Y que tú ahora lo utilices porque es una herramienta y una oportunidad que por lo que sea, ahí arriba, te han elegido para que estés hoy aquí.